Desde el Colegio Privado Mecenas presentamos este material que tiene que ver con el acto de colación de los egresados de su salita de 5 años. Es la finalización de una etapa y el comienzo de otra. Para nosotros, después de haberlos tenido a muchos de ellos 4 o 5 años bajo nuestra protección, prendidos de nuestra mano, es una mezcla de emociones, por un lado la alegría y la satisfacción de verlos crecer y de saber que están en condiciones de pasar a la nueva etapa, pero un poquito también de tristeza, de dolor de verlos partir de nuestro lado. ¿Cuál es el perfil del egresado de sala de 5? ¿Salen sabiendo hacer qué? Salen sabiendo hacer muchísimas cosas. Por un lado la parte académica, los contenidos de todas las áreas, más las áreas especiales, mucho inglés, mucha preparación para primer grado porque desde el principio de año vamos articulando y preparándolos de a poquito para lo que van a encontrar y a enfrentar el año que viene, a hacer tareas en el cuaderno, a tener cartuchera, todo ese cambio importante que significa pasar a la primaria. Y por otro lado llevan muchísimos hábitos, normas, rutinas y sobre todo valores que tratamos desde chiquitos de ir enseñándoles para que, bueno, si Dios quiere el día de mañana tenga sus frutos y tengamos, más allá de personas que conozcan mucho o sepan mucho, que sean buenas personas. ¿Es tiempo de merecidas vacaciones? Sí, para todos, para los niños, para el personal, para el equipo, para las familias que van a tener que compartir con los niños en casa y disfrutarlos y reponer fuerzas porque para el año que viene tenemos muchos proyectos, muchas cosas pensadas y planificadas así que tenemos que recuperar la energía. Y aprovechar estas vacaciones, como vos decís, para pasar en familia y van a anticipar un deseo de felices fiestas. Por supuesto, aprovecho la oportunidad para desearles unas felices vacaciones a todos unas hermosas fiestas, sobre todo en paz y en familia y bueno, prepararse todos a tener nuevos proyectos y nuevos deseos y nuevos sueños para el 2017.